Música Que me enseñaste el odio y el rencor Te pido ahora que le enseñes a olvidar este corazón Que tanto le ha costado aceptar que ya no volverás Porque no hay dolor que duela más que tu felicidad A ti que me enseñaste a nunca perdonar Te doy ahora mi perdón por haberme hecho tanto mal Contigo aprendí que siempre es mejor no demostrar Ni sentimientos, ni dolor, lo que había en mi corazón Contigo aprendí a ser más fuerte y no llorar Aunque me parte el alma que te vayas no te lo voy a demostrar Porque me acostumbraste a sufrir, me acostumbraste a dar sin recibir Contigo aprendí que siempre se puede ser feliz Porque de mi nunca vas a escuchar palabras que hablen mal de ti Solo te guardaré rencor deseando todo lo peor Como lo aprendí de ti Porque contigo aprendí a ser más fuerte y no llorar Aunque me parte el alma que te vayas no te lo voy a demostrar Porque me acostumbraste a sufrir, me acostumbraste a dar sin recibir Contigo aprendí que siempre se puede ser feliz Porque de mi nunca vas a escuchar palabras que hablen mal de ti Solo te guardaré rencor deseando todo lo peor Como lo aprendí de ti